No, pues yo tengo toda mi vida trabajando de payasita, yo soy de Guadalajara, Jalisco y yo toda mi vida trabajo de payasita y pues aquí estaba trabajando aquí en Insurgentes con mi mamá, con la payasita, que pues quería compartirles eso al público, al bonito público que la conoce y que la han visto trabajar en Guadalajara, en Culiacán y aquí en Mazaclan y quería compartirle al bonito público pues que la payasita ya f*** meció. Que tiene seis semanas que murió mi mamá y pues que aquí andamos echándole ganas a la vida para poder sobrevivir y pues eso quería compartir que pues mi mamá pues ya falleció, la payasita que alegraba a Mazaclan, Culiacán y Guadalajara, Jalisco y eso quería compartirle a la gente, la bonita público que la conoce y que a lo mejor se ha preguntado que por qué ya no la han visto. Desde octubre mi mamá empezó a estar enferma y se enfermó de un, pues le pegó, le peró broncomunía. Es una pérdida tan grande que a nadie se lo deseo porque al faltarte tu madre te falta todo. Y hay personas, gente tan linda y buena, amable que me ayuda con un peso o dos, muchas gracias, se lo agradezco de corazón. Y hay gente que no me quiere ayudar pues que Dios la bendiga y la socorre y Dios le dé más.